Vale, partida con asesino grabada en calidad máxima con la idea de que fuera para youtube o que sea para youtube así que vamos a ver que es lo que sale de aquí caemos en cruce caemos lo más rápido posible vamos a caer, a intentar caer aquí incluso podemos caer aquí dependiendo la la caída de los demás vamos a caer aquí vamos a caer aquí vamos a caer aquí vamos a caer aquí Ahí tenemos un cofre de clase Guantes tengo Armadura tengo Me hacen falta botas Vale, rápido Un sniper y una bomba Me quito la torreta por la granada Esto no es tampoco No veo nada Oof No Me quito la torreta No 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 Guantes Me pongo a coger los guantes No 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 Oh my gosh. He escuchado un caballo por aquí ¿Qué? 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 Vale, importante, hacerme la segunda, bueno aquí no puedo hacer la segunda habilidad, pero me puedo mejorar el el Snipers. ¿Qué? 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 No, no me quedo buggeado. Casi rompo, casi rompo el Snipers. ¿Qué? ¿Qué? Me he quedado fuera. Tienen que venir, tienen que venir de frente. Tienen que venir. Escucho gente a la derecha. Tienes un saludo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me das? ¿Qué me das? Casco, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo ¡Fuera! ¿Viene alguien? ¡Suscríbete! Porto Norteño, se cierra ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ese check intenso, ¿no? Ya, para terminar de joder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woohoo! ¡Qué partidón!